Acá estamos, buenos días, en Lignor Hogar, la parte de Showroom, o Simani 35. Le vamos a mostrar las novedades que hemos recibido. Quiero enfocarme en realidad en el juego de living este que recibimos es en cuero y la ventaja de estos juegos es que son reclinables. Por ejemplo este que vemos acá es el de tres cuerpos y se reclina en los dos laterales. Después tenemos el de dos cuerpos que también se reclina en los dos laterales. Es bueno destacar que es cuero, la estructura toda es en hierro, no es madera, que a veces la madera con el peso del cuerpo se quiebra en la mitad del asiento. Esto no, es algo bien firme, es garantido. También viene de un cuerpo y el color sí es, el color es único, es color chocolate, muy combinable. Queremos destacar esto que están a muy buen precio para hacer una línea de cuero y a su vez muy cómodo. También decirles que hemos recibido todos los comedores, juegos de comedores de muy buena calidad, madera maciza en roble. Por ejemplo este es de seis sillas y es extensible. Acá lo tenemos chico por tema espacio, pero son 50 centímetros más lo que se puede ampliar. Es un comedor súper importante, con un respaldo alto. La mesa es una mesa fuerte, con una pata súper también fuerte y a su vez de muy buena calidad. Después tenemos este, que este es un comedor de ocho sillas. Es destacable que en los laterales lleva butacas, ¿no? Estas butacas son las que llevan en los laterales. Son dos butacas y seis sillas, en realidad son ocho asientos. Es todo en roble, son súper cómodos y a su vez es un comedor que le da un buen estilo al ambiente, porque es un comedor amplio, con un respaldo alto y súper cómodos. Dentro de ocho sillas también tenemos otros colores, uno que es todo capitoneado, que lo tenemos allá a la entrada. En realidad los invito a que nos visiten porque recibimos todos los comedores, de seis y de ocho sillas y de muy buenas calidades. Quiero destacar también este juego comedor, que es algo distinto, es un modelo exclusivo. Es también de seis butacas, porque son butacas, en realidad no son sillas, son butacas altas. Y lleva un banco, ¿no? Es un estilo totalmente diferente. Y a su vez la pata del comedor es distinta, es doble pedestal, también es extensible. Es toda en roble, ¿no? La verdad que son comedores exclusivos los que tenemos y estamos recibiendo. También queremos destacar de la sección de showroom la parte de bazar. La parte de bazar es muy extensa y acá tenemos los colectivos de bodas. Entonces, siempre estamos recibiendo muchas novedades. Tenemos la línea de cristal, bohemia, maletines de cubiertos, juegos de vajillas en variedades. La verdad que lo de bazar es muy extenso para poder nombrar todo, ¿no? Baterías de cocina, copetineros, son muchísimas cosas. El bazar lo tenemos muy completo, porque como les digo, tenemos los colectivos de bodas aquí. Entonces, siempre tratamos de tener novedades y variedades de mercadería. Por eso los estoy invitando a que nos visite, que puedan ver día a día todo lo que hemos recibido. Lo que siempre estamos en movimiento de mercadería y recibiendo cosas nuevas, innovando siempre nuestro local. O sea que lo estamos esperando, como siempre, a las órdenes en Linor Hogar Showroom. A las órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!